El pasto es verde, el cielo azul, y es primaveral, ya veo... ¡Una pista! De hecho, iba a decir... ¡Ya veo los Narcisos! Es una gran canción, ¿no? ¡Hola, Josh! ¡Hola, Blue! ¡Qué bueno que están aquí! Soy Monarca Mona, y estoy... ¡perdida! No puedo encontrar a mis otras mariposas Monarca. ¿Pueden ayudarme? ¡Por supuesto! Te ayudaremos a buscar a las mariposas Monarca. Esperen. ¿Cómo son las mariposas Monarca? Todas somos de la misma especie, así que son como yo. ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Miremos con atención! ¿De qué colores son las alas de esta Monarca? ¡Anarajado y negro! ¡Verdad! ¡Negro y anaranjado! Entonces, las mariposas Monarca tienen alas negras y anaranjadas tal como ella. ¡Vamos a buscar a tus mariposas, Monarca! ¡Pu-pu-pu-pu-pu! ¡Oh! ¡Oh! ¡Negro y anaranjado! ¡Negro y anaranjado! ¡Oh! ¡Son muchas mariposas! ¡Hm! ¿Cuáles son las mariposas Monarca? ¡Las que tienen alas negras y anaranjadas! ¡Sí! ¡Son iguales a ti! ¡Deben ser mariposas Monarca! ¡Oh, sí! ¡Las encontraste! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Adiós! ¡Hola! Soy Bruce Azulino. Necesito ayuda para encontrar a las demás mariposas de mi especie. ¡Como yo! ¡Seguro! Necesito saber si pueden ayudarme. Miremos con atención. ¿De qué colores son las alas de esta mariposa azul? ¡Azul y verde! ¡Cierto! ¡Son azules y verdes! ¡Vamos a buscar a esas mariposas azules! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Azul y verde! ¡Azul y verde! ¡Azul y... ¡Oh! ¡Miren! ¡Más mariposas! ¿Cuál de estas especies son las mariposas azules? Las que tienen alas azules y verdes. ¡Miren esas mariposas azules! ¡Son la misma especie que tú, Bruce! ¡Sí! ¡Aquí estaban! ¡Gracias por ayudarme! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Adiós! Me pregunto quién será. ¡Oh! Soy Malakita Maddy. No puedo encontrar a las otras mariposas, Malakita. ¿Pueden ayudarme? ¡Claro que te ayudaremos! ¡Miremos con atención! ¿De qué color son sus alas? ¡Verdes y negras! ¡Sí! ¡Verdes y negras! ¡Mmm! Entonces... ¡Oh! ¿Cuáles son las mariposas, Malakita? ¡Mmm! ¡Las que tienen alas verdes y negras! ¡Tienen alas verdes y negras! ¡Son la misma especie que tú, Maddy! Realmente saben sobre mariposas. ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Adiós, Tosh y Blue! ¡Adiós, mariposas! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Mira, Blue! ¡Las estrellas brillan mucho esta noche! ¡Oh! ¡Oh! ¡Una estrella fugaz! ¡Pide un deseo! ¿Ustedes qué pidieron? ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso me encanta! ¡Ah! ¡Primavera! ¡Muchas gracias por toda su ayuda hoy! ¡Y por celebrar la primavera!